hola mis queridos oyentes como esta manera que usted se encuentra aquí bien bien los saludos de mi casa cumpliendo la cuarentena hasta el 27 de abril en mi país en colombia y aquí volviendo a vestir con mi camiseta de mi emisora que está que tanto es crear y la tanto vamos apoyando a todos los clientes y los tales escuchando ya hace un año que no ha vuelto a poner la camiseta desde hace un año de no ponerla porque por diversas razones nada más pues es que he vuelto a colocar mi camiseta de mi emisora para mostrar mi sentido de pertenencia y listo nada más que para hacer mis queridos oyentes si ustedes preguntan debajo del título del vídeo que dice que la crítica de amar a de la del gran final de amar y vivir de caracol televisión se les pregunta por qué porque voy a abrir ya en este momento estoy abriendo una nueva sesión que se llama críticas críticas a la sesión a las grandes finales de la telenovela ya sea el de esta época o de los años anteriores ya sea de la televisión colombiana de las telenovelas colombianas de distintas partes del mundo de latinoamérica en españa y en otras partes solamente ustedes son los que ustedes ustedes son los que lo que ustedes digan de criticar de los capítulos finales de lo de las varias de las que ha marcado de sus de los sentimientos de ustedes y bueno hoy quiero hablar del de la gran final de amar y vivir y quiero y obviamente me gustaría yo ya vi allí anoche esa gran final y yo me pregunto y yo y yo vi es yo pensaba que va a ser un final triste yo iba a pensar yo creo que iba a ser un final triste bien bueno como ahí estaba mirando que que joaquín estaba en peligro de que no iba no iba a estar a salvo porque los van todos los los sicariatos de él de de cuéllar quería matarlo a que ella matarlo a golpe a su avalazos están muchos balazos han jugado por aquí bum 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 por allá por todos lados o sea eso es un repleto y entonces después después él llama la policía a la general para que pueda venir a rescatarlo decirlo así de rescatarlo pero resulta que pasa que no bueno pues ya viene a matarlos y todo eso bueno pero ahorita se escapó se escapó por medio de la de la se escapó saltando de la ventana para ahí se para que haces una volqueta me imagino que le doble mucho para que a mí me dolió mucho a mí me dolió mucho a verlo bueno ahí cayó y bueno y ahí está se escapó y ahí está se escapó para la en un carro mientras los ames para la policía porque ellos no saben lo que ellos no saben es que él fue él se va para el concierto irene porque ella estaba en peligro porque fue ya que ya matarlo a sangre fría de ella y a su familia porque ya eso ya me estaba cargando un poco de la arena bueno esta parte un poquito de parte de aquí eso es bueno me gustó me gustó eso la estampilla de disparos esto acorralar a joaquín allí disparando de eso ya pensaba que va a matar lo iba a matarlo allí desde allí y no salvaron pues al parecer no y ya fue entonces me gustó como las balas que lo incrustar sean totalmente real o sea balas reales o sea caracol arriesgó a riesgo se está arriesgándose mucho con la el real el realismo de las balas y me gustó como que las balas se ha incrustado en la un efecto contundente y mire cómo le ayuda mucho en esta parte y la policía un gran trabajo de dar a dar de baja a los a los baleantes y a capturar y a capturar algunos que estaban vivos bien por ellos y bueno eso es una una genialidad tremenda del del doctor santiago barrio santiago barrio santiago barrio es muy bien por él van pero ahí vamos a esa parte muy bien vamos en la siguiente parte la que es la de irene que van a cantar la que canta junto con giovanni ayala guau giovanni ayala cantando también en esa telenovela tan tremenda o sea de verdad una telenovela serie tremenda de cantantes de distintas partes de distintos especies de los espechos de verdad me gustó mucho me encantó como venían las a los artistas del despecho acompañar a irene hay aire para que puedan cantar y obviamente bien muy bien por muy bien también esa parte que viene que vienen varios artistas de la calle para apoyar a esta a esta serie me gustó bien por él me gustó eso sí me gustó por la parte de los artistas que vienen a apoyarla y continuamos llega joaquín a encarar a buscar a huella mientras que irene cantaba en el teatro junto con todos sus sus fans su familia amigos cercanos mientras que eso ocurría ahí venía con ya en contra encuentro cara y cara y me gustó como se mataban y como estaban las balazos y uno y el otro huellas uy huellas un tremendo villanazo le gustó esta parte de psicópata para mí para mí yo veo a la escuela como un un personaje de psicópata sangre fría no le importa a la gente lo que gusta es sufrir a la gente eso es un digno villano un digno villano demostrar de que él quiere sufrir a la gente no le importa o sea le gusta ver que o sea que es ser el poder de toque o sea quiere ver sufrir a la gente mostrar sus pies quien manda quien manda el reino del terror de la gente increíble esto y mucho más a Irene porque él es el que atormenta bastante en su cabeza a Irene para para que nunca logre para que nunca logre lo que ella está poniendo su granito de semilla en esto y continuando en esto me llega la policía y baja es mi baja para ver qué es lo que pasaba de o sea eso fue después de que de que el hermano de Irene llega a apoyar viene para contar a policía que él se fue para para buscar a cuellar en el teatro de esta Irene y ahí donde ellos se dio cuenta y fueron para el parque de aéreo donde un guardia de seguridad le estaba visitando a la policía que están abajo en el parque de aéreo donde hay tiroteo y como la policía llegó para advertirle a él que no haga justicia por mano propia que deje que la policía lo haga pero él no quiere sino que él viene para liberar que para liberar a Irene de los de las riendas de de cuello y baja y cuando ella cantó y cuando Ana cuando Irene cantó amar y vivir el título de la de la serie de televisión y como compara a cantar cuando ya la policía cuando ya empieza a matar a uno de sus a a primero viene un no sé si es un compañero sentimental de de la de la comandante de la comandante de una mujer pero obviamente la general no sé si es un compañero sentimental de ella entonces le dio un balazo a él primero un balazo pero no pero usted tiene un chable con antibales pero al parecer yo pensaba que iba a darle aquí y bueno sobrevivía pero no le dio fue específicamente le dio aquí le dio aquí en la para por por poco en el cuello pero pero ese es eso se cayó el piso y luego vino el villano el joaquín viene para a dispararle a él y mire como le dispara dos veces dos veces disparó uno en el abdomen y uno aquí en el pecho pero no le dio pero yo pensaba que iba uy no le dio en el corazón pum se cayó ya su muerte inmediata yo yo tengo mi mente y yo tengo mi mente que va a ser un final triste lo tengo en mente presentía que va a ser un final triste bueno un final triste de verdad pero como pesa me está llenando a la vez me está llenando una adrenalina una adrenalina tremenda de esta final o sea me está llenando o sea una sensación de electricidad te ve como o sea como al final le dispara tres tres balas dos balas de joaquín de que le dieron a cuéllar y una de la de la de la general al otro wow wow de verdad qué wow increíble esto increíble lo que estoy lo de lo que vi me gustó ya cuéllar murió de inmediato producto de hoy porque la general de disparó en la cabeza en de andan una muerte inmediata ya él ya cayó entonces entonces cuando ir en cuando las chicas las dos chicas se acompañaban a ella para verla la 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 cuando el pala cuando le cantaba me le llamó urgentemente para que contar lo que pasa pasando abajo entonces se dio cuenta de la de los de los palazos que se dio y con él y debajo vio como corrió de dispara no perdón pero dispararon de parte bajo vio como vio al temible cuella vio que ya estaba muerto ya sintió que ella ya estaba ya estaba liberada de las guerras de este malvado cuella y cuando vio que estaban dos ambulancias ella pensaba que él estaba ahí no era él no sé si el novio o compañero sentimiento mental de la general de la la comandante de ella le indicó que joaquín estaba en otra ambulancia que ahora estaba y traer entonces y ella fue para verlo y le dijo ya eres libre de cuella perdón por mí por mi sobre actuación y entonces cuando cuando se cerró dos dos porque ya ella pero viene no sé pero ella no ella no se siente de aquí sí que está actual si quiera estar abajo aquí amándola para toda la vida pero lamentablemente pensaba que estaba muerto primero ya estaba muerto y entonces ella lloró lloró y mirando recuerdos wow como irene mostraba su arrepentimiento de que pensaba que era un delincuente siempre pero ver a ella tan arrepentida tan arrepentida de verla de ver a joaquín deseo malvado a un buen hombre porque él es un verdadero hombre que a pesar de estar en un enredo criminal mostró ser un gran nombre mostrando cómo cuidar obviamente mostrando cómo hace un gran padre y cómo cuidar a la supremogénica de verdad me sorprendió mucho y a irene que tremendo que arrepentimiento también tuvo irene de de juzgarlo de verdad ella se ha pasado mucho entonces ella nunca se perdonaría ella misma de lo que hizo entonces pensaba a mí que va a ser un final triste pero al final dije que yo dije como años después increíblemente boom años después pasaron 15 no sé si pasaron como 15 o 20 años como creció la la hija de la la hija de irene como tiene la misma voz de ella cantó la misma canción que cantó la mamá increíble esto y vi y ya y ya en esa escena ya no está la la terrible a la mamá y el agua y el papá de irene pues yo me imagino que bueno ya ellos ya están muertos ya ellos murieron por causas naturales pues la dejaron manos de la del mercado a irene y a los demás y bueno ver a ellas pero ella no se siente tan bien de sentir tanto dolor de estar arrepentida o sea no ella no se siente preparada para con para remendar todo lo que ha pasado pero eh pero toda su familia sus amigos cercanos le quedan y mala para que ella pueda seguir para adelante y cuando y cuando ya iban ahí todos para allá no sé si malo no sé todo comercial o algo para para compartir en familia o algo vemos en la cárcel y yo dije ¿qué? tenía yo pensaba que Joaquín estaba muerto pensaba en cambio yo vi en la foto de él y vi el rostro de él cuando salió de la cárcel cuando salió de la cárcel era él era él no no estaba no estaba muerto no estaba muerto sino sino que estaba estaba cumpliendo sus 15 años de prisión pero iba a cumplir como una larga condena pero para apoyar a la autoridad le redujeron más más dos años y solamente cumplió 15 años y salió de la cárcel y se reencuentra con su hermana y obviamente sus primogénitos que gran que gran reencuentro de verdad y entonces y entonces todos saludaban feliz verlos de salir de la cárcel y todo y cuando ve a Irene se reencuentran los dos abrazando, besándose y van y ellos no duran su amor entre ellos y sin duda alguna se arremendarán estos años que ella se arrepintió de ella de arrepentirse de que ella cree que es un mal hombre y no fue un mal hombre él le ha demostrado que él siempre ha sido un buen hombre y eso y eso es un buen final feliz un buen final feliz de esta telenovela me gustó como me gustó de verdad como esta serie muestra toda la trayectoria de la música del despecho para que podamos animar más escuchar las canciones de otras de los artistas de del gran despecho como es los reyes del despecho Darío Gómez y y eso y a los futuros y a los futuros y a los futuros del despecho como este y Uribe Paola Jara Paola Jara y otros artistas de verdad me gustó esta final me gustó esta buena final una buena final como debe ser un final feliz brillante pero como me cargó la adrenalina de de la entrega de los personajes de cada uno y me gustó como dar un toque de 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 adrenalina y de tristeza combinación muy buena para para dar una imaginación de que iba a ser un final triste un buen juego un buen juego de mente que hizo el director el director Santiago Vargas de jugar mente de los evidentes de que iba a pensar un final una final triste pero da un giro de que va a ser un final feliz con esto buen trabajo un gran trabajo de 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 toda la parte de productor la parte creativa y en la parte de 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 calidad de los personajes hay que decirlo que muy bien como lo han hecho y ahora ha marcado un buena parte de 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 como ha marcado una gran historia de esta de esta serie de televisión y bueno mis queos oyentes espero que les haya gustado si les salga arriesgó mucho este video recuerden que esta es la primera vez que hago esta crítica y ojalá que ustedes me puedan apoyar mucho de esto porque me gusta porque como estudio cine, teatro y televisión el cine, teatro y televisión y desde que el profesor me esté explicando todo me han dado la idea de hacer esto para que ustedes opinan de ustedes opinan de mi crítica voy a meter muchos resumen que te los di muchos resumen que les estoy dando pero al menos para que puedan complementar un poco con mi crítica espero que me guste mucho esta mi primera crítica como como televidente y obviamente como práctica obviamente como actor para evaluar esto esta esta este final de la de la de la serie amar y vivir ustedes que opinan ustedes que opinan mis queridos oyentes si les ha gustado esta gran final que no sé si algunos de ustedes lo vieron si ustedes lo han visto en la cara los quiero ver en la cara de comentarios que yo quiero responder ante ustedes que opinan de esto y bueno mis queridos oyentes espero que les haya gustado este video disculpen si fue largo pero me tocó comenta denle like a este video si quiere más 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 crítica de la de los capítulos finales las grandes novelas y series de la televisión de la televisión ya sea colombiana y otras comentan suscríbanse comparte este video a sus amigos a su familia que crees que esta familia tuvo un destello y una última cosa quiero mandar un saludo muy especial a un ser que tanto amo en toda mi vida que la amo mucho a un ser que me ha traído a este mundo y hoy que está cumpleaños y hoy está en su cumpleaños quiero saber a mi madre a mi mamá más querida que tanto amo en toda mi vida que me ha apoyado la gran parte de mi vida a mi mamá Teresa Celis Salazar mi madre de Santanderiana mi madre de mi sangre Santanderiano que ella me ha apoyado mucho en toda mi vida de mi autismo de todas las partes más difíciles que me ha pasado en mi vida pero en las buenas y las malas me ha llegado hasta esta etapa pues es que ama a mi madre la amo la quiero mucho a mi mamá que cumpla muchos años más cumpla muchos años más mi mamá que la amo mucho y que cumpla muchos años más mi mamá ya está cumpliendo sus 40 años disculpen es por mi emoción porque sin apoyo de mi mamá aunque ya va a llegar no está aquí disculpen por mi sentimiento a mi mamá es muy grande bueno mis queridos oyentes espero que les haya gustado este video y nosotros nos vemos en la próxima emisión hola hola